Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, su labio mece, y su corazón me refugía La del corazón, la de hoy por vos, y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te late, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta, tu verano, el silencio de mi voz diciendo Te amo, princesa, mi primavera, mi ternura, y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi lento, serás mi herida, y yo con sentida, amor de mis Agua de este río, que yo beberé Sí, 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 sí Con tu poeta, tu verano, el silencio de mi voz diciendo Te amo, princesa, mi primavera, mi ternura, y mi amor por vez primera Soy un niño, enamorado, y lloréon de este amor que no se rinde Que no se rinde Un melba un becante Un becante Un becante Un becante Un becante Un becante аем